muy buenas chavales bienvenidos a zona modular esta vez tenemos para abrir estos auriculares del eco con tecnología cd la por lo que el conector es un usb tipo c y sólo vamos a poder utilizarlo en teléfonos que tienen este conector como puede ser un eco ledos pro o un ledos max por lo que de esta manera no tenemos que utilizar un adaptador y así utilizamos directamente estos auriculares sin perder calidad de audio pero esta vez en vez de hacer sólo un unboxing también quiero sortear este otro que tengo preparado y precintado este sorteo lo quiero hacer entre todos los comentarios que me pongáis en este vídeo y que además estén suscritos en el canal por lo que ya sabéis podéis comentar lo que queráis como por ejemplo qué teléfono tenéis si tenéis un teléfono con esta tecnología que tal vez este tema de quitar el jack de tres y medio de los teléfonos en fin lo que os dé la gana pero atención es una pena pero sólo voy a poder enviar este regalazo a gente que viva en mi país que es españa en la península ibérica por lo que lo siento pero este envío no es internacional ya que los gastos de envío serían demasiado elevados para el precio que tienen estos auriculares bueno sin más empezamos con el unboxing y por último os comentaré mis impresiones comparándolo con mis actuales xiaomi pistón 3 así que quitamos el precinto abrimos la caja que de verdad está bastante bien presentada completamente de color blanco la caja exterior y este plástico de dentro de color gris para quitar estas tapas es simplemente tira hacia arriba con fuerza la parte de arriba nos deja ver los auriculares el mando y el conector y en la parte de abajo escondidos tenemos el cable que por cierto es un cable plano cosa que le da un toque algo diferente si levantamos todo tenemos aquí unas pequeñas instrucciones en la que nos comenta para qué sirve todo lo que tienen los cascos en la parte trasera una serie de especificaciones que no entendemos por lo que apartamos y quitamos ya los auriculares de su envase como veis son muy parecidos a los earpods de apple ya veremos si su calidad puede llegar a asemejarse son de plástico duro la primera sensación no es demasiado buena ya que parece un plástico bastante malo aquí vemos el conector usb tipo c con tecnología cd la y el logotipo del eco y como veis el cable que es completamente plano hasta que se dividen los dos que van a los auriculares y se vuelven finitos este es el mando a distancia que es simplemente un botón que nos sirve para contestar y colgar las llamadas detrás de él está ubicado el micrófono por lo que con este botón si estamos escuchando música nos vale para pausar la canción y si damos doble toque para pasar a la siguiente lo conectamos a un le eco max 2 para comprobar su funcionamiento directamente el teléfono detecta los auriculares y enciende el modo cd la si pulsamos sobre él accedemos a la configuración en la que podemos encender esta característica o desactivarla si está activada se ve un pequeño led que tienen los dos auriculares de color naranja apagamos un poco las luces para ver si llega a observarse ya siento que la calidad no sea la mejor bueno ya después de utilizar durante un rato estos auriculares leco tengo que decir que lo que más me sorprende es que tiene unos bajos bastante potentes para no ser unos auriculares intra auditivos se oyen bastante bien así que en ese sentido más sorprendido y mucho el volumen es bastante bueno aunque si lo subes bastante llegan a empezar a distorsionar aunque no llega a hacer si tengo que destacar algo malo pues lo que os he contado son completamente de plástico por lo que habrá que ver su durabilidad el cable que los conecta me parece muy fino y algo endeble cosa que también puede afectar en lo mismo y su mando a distancia es básicamente un botón por lo que no tenemos la característica de subir y bajar volumen característica que hoy en día me parece imprescindible si nos vamos a usar para escuchar música así que ya sabéis sólo podemos contestar las llamadas pausar y pasar de canción nada más por lo demás me parecen unos auriculares bastante aceptables con un sonido bastante decente así que por el precio que tienen que es sobre unos 13 euros me parece un buen accesorio si tenemos un teléfono que carece de jack de 3 y medio cierto es que mis pistón 3 de Xiaomi suenan bastante mejor y tiene una calidad muy superior en todos los aspectos al menos con los leco no tendremos que estar llevando el adaptador de audio el cual termina estropeándose con bastante facilidad así que nada chicos de momento esto es lo que puedo contaros si queréis preguntarme algo sobre estos auriculares seguiré probándolo durante estos días por lo que podéis comentarme en el vídeo o en twitter cualquier duda y si puedo contestar lo haré encantado recordaros que en el sorteo puede entrar cualquier persona que iba en españa dentro de la península simplemente suscribiéndoos si aún no lo estáis y comentando en este vídeo el comentario ganador lo subiré a mi página web www.zonamodular.com y me pondré en contacto con él para hacer el envío hacia su casa o donde él quiera por lo que me despido ya suscribiros para no perderos más novedades pulsar sobre el icono con el pulgar hacia arriba y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima